Noticiero El Vigilante presenta En las Redes, un espacio que comparte contenido viral que ustedes podrán comentar en el blog. El Vigilante no se hace responsable del material publicado en este espacio. Gobierno desmiente información que circula en las redes sociales. En redes sociales circulan muchas mentiras para desinformar a la población. Una de estas es que el ministro de Gobernación renunció a su cargo. Es por esto que nos pusimos en contacto con las autoridades respectivas y nos contestaron categóricamente que no. Existe mucha manipulación de la información por las redes sociales. Es vital que la población no haga caso de todo lo que circula en ellas. Gracias. 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 Gracias.